Chacha Dionisio yo lo lamento, créame lo siento en el alma, pero quédese tranquilo, no juro que está caimana Pues no es ningún problema, yo soy un hombre con ganas, acostumbrado a ponerla que dan el salto en la rana No me comparé con nadie, negro, cabeza y campana, para usted soy más difícil que ir al cielo en chalana De como que no entiende todavía lo que es cubana, se anda haciendo la mutua o en realidad es coreana Ni que yo estuviera enferma, borracha, con bucanajita en la costa, un caño, pulga con pepa de guapo Y fue el cachicabo y tiene tu cachicama, aquí está mi pecho abierto, ven y lo agarras pa' cama Nunca se imagina usted conseguir esta maracana conmigo, si escupe lejos como el que come retama Desde aquel día que te vi mi corazón te reclama, si lo sigue despreciándose que más nunca te sana Póngase a creer que yo me voy a calar ese drama, anda buscando y no sabe agujo en una oscurada Porque te portas así mi cinturín de guitarra, por ti voy a pie pelado de maracaibo a guayana Tienes que echarle pichón pa' que muerda esta manzana, desayuno todos los días, pechuga de alcarabana Lo que busco lo consigo en mi forma soberana, te estoy viendo más sabrosa que pisillo en palagana Otra cosa que yo tengo para no ponerme anciana, tengo que comer cabeza de caribe y de cachafa Me grita no se preocupe pa' eso es grande la sabana, para que no se me enferme le doy pura carne sana Me quisiera decidir para bajarte la rama perú, andate derechito, cuidado como se barriaba Está bien Elisa, pero sabes que te amo para toda la vida Tranquilo negro, pero sabes que quedaste como burro sin cruzera